Cruzando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acércate un pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Saludos para Ripor, Stanton, Modesto, Adjuare, Ánimo Primo, Serrera, Compadre, Froilán, Orozco, Efraín, mi compa Ibra Aquí nomás de California, de Los Ángeles hasta el norte Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Así nomás quedó, mis parientes ¡Adiós!